muy buenas en este vídeo sobre dinero vamos a hablar un poquito sobre los ingresos pasivos ya hice un vídeo hablando sobre ingresos pasivos y negocios etcétera etcétera y hubo opiniones muy muy contrarias muy dispares en el vídeo hubo gente que me dijo la sin razón ojalá hubiera más gente diciendo esto que no todo es color de rosa y que no todo es como te lo pintan los gurús y gente diciendo no tiene razón no sé de gente que está ganando 300 euros al mes sin hacer nada y yo bueno se me ponen cejas de demonio al simplemente de pensar en esto las cosas no son siempre tan claras ni tan negras y yo no soy el experto por excelencia en ingresos pasivos pero yo ya sé quién es el experto por excelencia en ingresos pasivos en españa y con todos mis respetos me parece una castaña espectacular vale no quiero decir quién es ni nada porque yo no estoy aquí para meterme con nadie ni con su modelo de negocio pero a mí como todo vale a mí me viene alguien con un curso de trading y le digo bueno pues está ganando bien con el curso de trading vale a mí me viene alguien con un curso de ingresos pasivos y digo bueno pues está ganando bien con un curso de ingresos pasivos vale cuál era tu negocio aparte de venderme cursos de ingresos pasivos otra vez perdóname que te pregunte vale este tipo de cosas vale que sí que hay gente original y auténtica que hace las cosas y luego te enseña a hacerlas pero muchos casos tras los cursos que yo he visto que de verdad en eso cuestan más de mil pavos vale yo le he visto gente por 200 euros que te enseñe todo lo que han aprendido en su negocio que aún mantienen y que aún está al alza generalmente esta gente cuando yo les he visto su negocio o estaba a la baja muriendo o simplemente han aprendido cómo hacerlo y no han tenido mucho éxito pero bueno allá cada uno insisto hay un poco de todo vale pero por poner números así un poco aleatorios por cada 10 que te venden un curso a mí uno me parece auténtico y el otro no me parecen castañas las cosas como son pero no no estoy aquí para hablar de cursos estoy aquí para hablar de negocios pasivos como tal y lo digo porque sabéis que yo tengo un negocio y nunca se ha dicho qué tipo de negocio es ni cómo hace dinero ni nada ni entre a mis planes deciros la verdad porque yo os quiero muchísimo vale intento ser siempre honesto y abierto con vosotros y ser yo vale con mis virtudes y mis defectos vale con mi barba sin cuidar y con mis pelos de loco vale con mis historias vale con mis fallas de personalidad y con con mi equipo técnico subóptimo sobre todo en el pasado y quiero que me veáis como una persona real y honesta pero hay cierta privacidad que me gusta mantener vale mi nombre completo real por ejemplo por eso me llamo j norte en qué se basa mi negocio cuál es la dirección exacta de mi casa vale cuál es mi situación sentimental exacta ese tipo de cosas porque tampoco esto es gran hermano vale pero sabéis que tengo un negocio si habéis visto bastante de mis vídeos habréis podido coger pincetitas y saber que más o menos lo tengo desde que empecé el canal de youtube aunque no tienen nada que ver con el canal de youtube ni muchísimo menos y y es un negocio en el que vendo productos vale yo vendo productos y trabajo no soy no soy el único la única persona involucrada en este negocio trabajo con gente a la que pago vale por hacer sus cosas sus partes dentro del negocio y cada vez que que vendo o que gano dinero vale cada vez en una venta yo no estoy involucrado manualmente en autorizar todos los procesos de compra venta así que hasta cierto punto puedes decir que yo gano dinero pasivo vale en el momento en el que yo tengo al equipo vale tengo los productos a la venta y cuando la gente compra pues yo en algún momento recibo el dinero en el banco pero no todo es tan claro ni tan negro vale porque yo lanzo un producto y me genera mucho más dinero durante el primer mes dos meses tres meses dos semanas lo que sea que cuando ya tiene pues cuatro seis doce meses en la vez a la venta del mercado es así de sencillo vale no gana ni muy no gana tanto si yo me olvido de ese producto y lo dejo un poco más abandonado que si le sigo metiendo un poquito de caña y lo sigo moviendo lo sigo promocionando le sigo dando importancia etcétera etcétera y esto es importante comentarlo vale porque creo que no tiene nada que ver la palabra ingreso pasivo con ingreso residual no creo que no tiene nada que ver y creo que en muchos casos se compaginan o sea se compaginan la gente los utiliza como sinónimos y ese es el problema vale si yo soy el dueño de un negocio vale yo no tengo dineros pasivos cuando la gente me dice no es que lo tomas todo en auto lo pones todo en autopiloto le pones un gerente y ya está y tú simplemente eres el dueño del negocio pero no haces nada en el negocio bueno pues perdona que te diga pero tienes un negocio con las horas contadas vale así de sencillo porque si tú eres el que mejor sabe hacer las cosas en ese negocio vale te puedo garantizar que antes o después tu gerente va a meter la pata por 10 sitios distintos vale porque por eso es el gerente y no es el dueño por eso no tiene él su propio negocio así de sencillo colega vale y van a haber mil problemas que nadie va a saber arreglar vale o que te vas a tener que comer tú vale el dueño del negocio es el que más tiene que trabajar en su negocio si no no sé lo que tiene pero para mi gusto no es no es una posición de dueño del negocio vale es una posición de persona que tiene un negocio y lo está abandonando a su suerte que no tiene nada que ver en el momento en el que vendes tu negocio no tienes ingresos pasivos tienes un bulk vale una una cantidad un gorda de ingresos que te han caído una vez y punto vale lo que sí puedes tener vale es una serie de ingresos que si descuidas siguen generando un porcentaje de lo que te estaban generando si yo tengo un producto que me generaba un 100% de ingresos y lo abandono y me está generando un 10% de ingresos durante x tiempo hasta que de aquí tres años muera del todo pues tengo ingresos residuales pero no son ingresos pasivos porque no me está generando todo lo que me estaba generando antes son ingresos residuales y creo que esto es lo importante y esto no es un deterrence vale esto no es una forma de decirte no 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 tienes que emprender porque al fin y al cabo no es todo tan bonito como te lo pintaban es una forma de decir las cosas no son tan maravillosas como te las pintan vale y a mí me toca muchísimo la moral vale cuando veo youtube estos vídeos de cómo emprender con cero dinero vale aunque estés en la universidad aunque estés yendo al instituto o a su me cabreo me cabreo muchísimo me cabreo de verdad porque de manual estos vídeos están dirigidos a gente joven que no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas vale y que quieren dinero fácil sin riesgo o sin inversión o sin poner en general la carne en el asador y así no funcionan las cosas puedes empezar un canal de youtube sin dinero por supuesto pero a cambio de no tener dinero inyectado en el negocio vas a tardar la vida en general suscriptores qué es lo que le pasa a mi canal vale sabéis que mi canal es ocio vale mi canal es para mí un hobby es una distracción así empezó y así más o menos sigue siendo y a mí no me interesa meterle 10.000 euros de anuncios a este canal para crecer en equis suscriptores por varios motivos por uno porque los tres primeros años que estuve haciendo aún estaba yo aprendiendo y estaba yo mentalizándome psicológicamente que esto lo hago que estaba haciendo la verdad vale por eso al principio grababa con la cámara del ordenador por eso luego grababa con webcam y por eso ahora es cuando ya he dicho vamos a poner un fondo relativamente decente vamos a poner un micrófono vale y vamos a intentar hacer las cosas pues con un mínimo vale después de haber estado aquí tres años trastocando haciendo el tonto eso no significa que esté haciendo las cosas como las podría hacer si me dedicase yo a esto full time vale porque a esto le dedico poco tiempo por semana la verdad por mes de hecho vale pero para qué voy a meterle yo 10.000 euros de anuncios a este canal cuando yo tengo un negocio al que le puedo meter esos 10.000 euros es que pero bueno a margen de eso si tú quieres un canal de youtube ya que te genere dinero uno sepas cómo hacer tienes que saber cómo llevar un canal de youtube y punto número dos tienes que meterle dinero en anuncios colega vale si no vas a tardar si se te dan las cosas bien vale año año y medio y vas a tener que tener suerte las cosas como son pero siempre va a tener que tener suerte cuando cuando emprendes para que las cosas es para que te empieces a generar dinero de verdad vale y si no pues te puedes tirar años haciendo el canelo vale las cosas como son es un poco también lo que me pasa a mí o lo que me pasaba a mí y así como todo yo empecé con mi negocio y cuando empecé con mi negocio tenía claro que yo podía perder el dinero con el que empecé vale y nada lo tenía claro y yo durante los cuatro primeros meses o los seis primeros meses creo que fueron cuatro estuve perdiendo dinero y entonces es cuando empecé a recuperarlo vale cuando ya más o menos sabía lo que hacía y por eso metí literalmente cinco veces más dinero a esos cuatro meses cuando dije vale ya más o menos lo que estoy haciendo podemos inyectar capital de verdad ya no estoy haciendo tests ya no estoy haciendo pruebas ya no estoy aprendiendo tanto sigo aprendiendo incluso después de esos años pero pues al menos ya sea como hacer las cosas profitables básicamente sé como ganar beneficios sé como sacarle beneficio a las cosas dentro de ese negocio en concreto hay negocios que no tengo ni puñetera idea perdón pero es que me enfado de verdad no quiero disuadirte de emprender no quiero disuadirte de que intentes ganar el martinero pero quiero que seas realista vale y no quiero que que seas como esta gente que te diga no es que haz este negocio probado con los diez pasos que yo te propongo y y vas a ganar dinero y yo digo no no yo no le doy este este método de diez pasos probados a mi abuela y mi abuela se pone a generar dinero mañana esto no funciona así colega pero bueno o sea no todo el mundo vale para todos los negocios vale tú vales para un negocio para el que yo no valgo y yo valgo para un negocio para el que tú no vales vale y no hablo del mío hablo de 1x en general vale y así es como funcionan las cosas y pues todo requiere un riesgo pero también es que claro las cosas los beneficios no vienen sin riesgo vale tú no te vas a poner a ganar músculos y levantar pesas tú no vas a tener la pareja de tu vida sin acercarte a ella perdón por el por el aplauso y decirle oye vamos a tomar algo vale tú no vas a revalorizar tu dinero si no inviertes y tú no vas a ganar más dinero si no inviertes en tu educación si no buscas otro trabajo o si no emprendes y ya está vale eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y hasta luego chao si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo